¿Qué tal? Saludos cordiales, es un gusto saludarles hoy aquí en TV Sur, Pérez Celedón, en un espacio más de temas de actualidad, donde compartimos regularmente temáticas muy interesantes, como lo hemos hecho en el campo legal, en el tema también de la parte médica, en otros temas sociales, en la educación, y hoy vamos con un tema muy interesante desde México hasta Costa Rica, con el licenciado Bernan Mezen, quien gentilmente pone al alcance nuestro y de todos ustedes conocimientos muy valiosos en temas de economía, en temas del comportamiento, de las finanzas también, pero lo que está sucediendo y qué podría pasar también con esto que lamentablemente se está dando a partir del mismo fenómeno de la guerra y en esta dinámica mundial, cómo se afectan todas estas, digamos, realidades desde esta perspectiva, porque escuchamos con el dolor el tema humano, que es muy lamentable, pero también se van generando algunos movimientos o afectaciones en el orden mundial, así que es un gusto saludarlos, señor Mezen, y gracias por compartir aquí en TV Sur, Pérez Celedón. Bueno, primero que todo, muchas muchas gracias por la invitación, bueno, primero saludar a todos los coterráneos del sur del país, y bueno, y curiosamente, bueno, desde México a San José y de San José a Pérez Celedón, digamos, para estar completamente identificados con el tema, efectivamente, creo que das el clavo en la introducción, porque no hay afectación más grave que la parte humana, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de guerra y economía, siempre queremos hacer por lo menos esa aclaración, que van a haber muchas afectaciones en la parte económica, pero la parte humana es la más importante, y desgraciadamente tenemos que hablar de la guerra y del conflicto armado que hay en Ucrania y en Rusia, y cómo esto se convierte también en una afectación para el mundo, y cómo esta situación armada tan lejana, tal vez en kilómetros de nuestros hogares, es algo tan cercano, no solamente por las noticias, sino porque esto trae consigo una clase de afectaciones económicas que ya las estamos sintiendo en los diferentes países, pero que de alguna manera nos damos cuenta que no vivimos en una burbuja, que estamos interconectados mundialmente, y que lo que pase al otro lado del mundo, viene como una ola y nos baña las costas y los países, sin duda alguna. Claro, lo decías muy bien, ahorita que estás haciendo este planteamiento, y lo dijiste con un término pues hasta adecuado, viene la ola, y algunas veces esto lo relaciono con esto que con lo que vivimos los seres humanos, hubo un terremoto en alguna otra parte del planeta, y se dan las alertas de los tsunamis, o sea, las ondas expansivas llegan, y eso nos dice que el mundo, pues es uno muy diferente a aquel concepto que teníamos de que las cosas suceden en otra latitud, y así como se dan las ondas expansivas en los temas, digamos, naturales, pues muy natural podríamos decir que se dé la afectación en los temas económicos y todo lo que tiene que ver con mercados, pero hay mucho que hablar sobre esto, entonces vamos a contextualizarlo en algún momento a nivel global, y también sería importante entenderlo para Costa Rica como país, que es donde mayoritariamente estamos transmitiendo estos espacios, también por las redes sociales, y que quedan ahí muchas otras personas los ven, así que son de una índole muy educativa y muy formativa. Sin embargo, antes de llegar a la guerra y esta situación tan lamentable, que en lo particular yo decía, bueno, tanto que duramos para, y todo lo que el mundo batalló para buscar una vacuna, y ahora que ya hay una vacuna, con seres humanos como los científicos, desesperados por encontrar, aliviar el dolor humano, pues vemos dolor sin entrar en las razones, desde el tema político, y cómo se destruyen las vidas, es como irónico, ¿no? Tanto tiempo pasamos buscando la vacuna, era el anhelo, en Costa Rica creo que cuando llegaron las vacunas hasta sirenas les pusieron para trasladarlas desde el aeropuerto, será un motivo de júbilo, y hoy vemos cómo se desangran seres humanos, cómo mueren, cómo migran, gente que veía hace unos días una pareja de adultos mayores prácticamente sin un lugar donde vivir, y no querían migrar, porque es el único lugar que tienen para vivir, y hay algo que incluso, aunque sabemos que sucede, y hoy las redes están ahí muy actualizadas, no vemos todo, y eso en la parte humana, así que, es muy lamentable, sin embargo, hablando de tu campo de acción y esa área de especialidad, antes de la guerra, y los efectos colaterales que esto pueda tener, ya venimos superando una pandemia, si pudiéramos resumir el impacto de la pandemia a nivel de las economías del mundo, ¿cómo podríamos plantearlo desde la voz de un experto? Ok, es muy importante ubicarnos en que la pandemia, sí, creó un shock económico muy fuerte, y yo creo que, digamos, que lo primero que uno podría tomar como ejemplo, fue aquel momento en donde tuvimos que tener esa restricción de movilidad, y estar encerrados en nuestras casas, y algunos comercios, negocios, industrias, completamente paralizadas, gente perdiendo su empleo, gente sin poder trabajar, porque trabajaba en las calles y no podía salir, y este momento hace que lo que es habitual, lo que es normal, no parezca normal, o no pase normal, o se cause una disrupción completa. El problema de las rupturas de la normalidad, hace que todo comienza a caerse, como comienza, digamos, el relojito suizo aquel que funciona sin ningún problema, de pronto otro tiene un obstáculo que no tiene una solución inmediata, y entonces comienza a causar problemas. Creo que el primer problema que nosotros vivimos, o que se vivió en ese momento, fue como, por ejemplo, habían miles de barriles de petróleo producidos, y carros detenidos, buques detenidos, aviones detenidos, y entonces, ¿quién consumía ese petróleo? Entonces, tuvimos el primer ejemplo como de economía global, ¿verdad? Aquella clase de economía de cuando hay oferta de un bien y no hay demanda, entonces el precio se cae, efectivamente eso vivimos, y el petróleo nos sirve de ejemplo, porque ahorita vamos a tener el ejemplo contrario después de la pandemia. Cuando no teníamos demanda del petróleo, por todas las restricciones, por todas las razones que ya hemos comentado, el precio se cayó, y eso afectó directamente a los productores de petróleo, y entonces, en estos dos años de pandemia, lo que tuvimos fueron empresas o productores de petróleo que hicieron poca inversión para la abstracción de petróleo, porque no sabían si iba a haber demanda suficiente, muy probablemente menos inversión en el mantenimiento de los pozos petroleros, y digamos que tuvimos ese bloqueo, digamos, temporal o disruptivo por una situación particular. En el momento que la economía comenzó a, o la población comenzó a buscar esas vacunas, esas soluciones, y tratar de buscar salir a la nueva realidad, teníamos un problema, teníamos un rezago en la producción, un rezago en el mantenimiento, un rezago en la inversión, y un aumento de la demanda. Ok, entonces tenemos la gente deseando viajar, la gente deseando salir, y usted lo ve, digamos, en los estadios llenos, los conciertos, la gente está deseando sacudirse de la pandemia, pero teníamos unas empresas, unas industrias rezagadas, que estaban buscando acomodos, y entonces, en estos dos años, hemos tenido varios, en esos desajustes o esos desacomodos, hemos tenido, por ejemplo, problemas con el traslado de las mercancías, digamos, todo el problema de los contenedores que tuvimos. Se habló de una crisis de contenedores. De hecho, sí. Hablando con un experto, perdón, un segundito, en la parte de la industria farmacéutica, hasta me decía que se suponía que en algún momento, se iba a tener la capacidad de compra, pero no el producto en las farmacias, producto o resultado de la misma crisis. Es porque el bloqueo disruptivo de la pandemia fue tan fuerte, que todo va trayendo consecuencias que van dejando a cola, diríamos en mi país, ¿verdad? Digamos, de alguna manera, una cosa que se bloquea, hace que se bloquea la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y entonces el tema de los contenedores era algo muy, digamos, también era muy didáctico, porque nos podría decir, qué sé yo, si teníamos un problema de que habían cerrado una ciudad por un problema de COVID, pero esa ciudad era de los principales puertos de China, que era que trasladaba todos los productos para el resto del mundo, iban a haber atrasos en el resto del mundo para que llegaran esos productos. Si teníamos un problema de demanda porque las empresas no estaban trabajando y no estaban demandando algunos bienes, las empresas no iban a producir tanto porque no sabían si iban a poder vender ese producto, y así, una vez que se volvía otra vez la normalidad, había más demanda y no había producto, y entonces eso incrementa los precios, ¿verdad? Entonces, hemos tenido en esas distorsiones, afectaciones o efectos muy fuertes digamos, fuera de lo normal, y eso fuera de lo normal agrava mucho la situación actual. ¿Por qué? Porque entonces los países o los gobiernos o los bancos centrales del mundo, cuando se dio todo este bloqueo de la economía, lo que comenzó fue a inyectar dinero a la economía. Y digamos que esto causa el primer, digamos, el primer golpe importante o el primer efecto importante de la pandemia. Cuando los, cuando los bancos centrales decidieron bajar tasas de interés, dar ayudas a sus, a sus, con ciudadanos, con bonos, con, con compra, con, digamos, con ayudas en dólares o en pesos o en colones, de alguna manera que era un alivio temporal, esa inyección de capital nuevo a la economía causa un efecto que es el que no estamos, estamos viviendo antes de la, de la guerra, pero que se agrava con la guerra, que es el efecto de la inflación. Tenemos un incremento en los precios, primero porque hay dinero, digamos, gratis que entró a la economía, dinero que le entregaron a la gente para que pudiera subsanar su problema, pero que de alguna manera va a presionar sobre los precios de los bienes. Eso, más, una demanda nueva de gente que, como decíamos, o sea, estábamos encerrados de un pronto otro, ya nos liberaron, entonces ya, ya queremos salir, ya queremos comprar, ya queremos viajar y no tenemos el producto y entonces presionamos aún más los precios porque entonces tenemos una, una, una demanda muy fuerte y una oferta más reprimida. Esa era la realidad que teníamos antes del que los rusos entraran ni siquiera un centímetro a Ucrania, ¿verdad? Y entonces, ¿qué, qué estábamos previendo o qué se estaba previendo? Los grandes bancos centrales del mundo estaban decididos desde diciembre a comenzar a subir las tasas de interés para frenar los precios de los, de los bienes, para tratar de bajar la inflación y para tratar de alguna manera de controlar otra vez, buscar un balance porque ya estábamos en una normalidad. Además, de que era una experiencia nunca antes vivida con un impacto tan fuerte como el de la pandemia, sí con otras razones que motivaran, digamos, golpes en economía, temas políticos, incluso naturales donde se dan los fenómenos, pero no algo masivamente de tanto impacto como una pandemia de dos años donde prácticamente encerró al mundo. exactamente. Y entonces, digamos que las medidas que se habían tomado por los bancos centrales estaban entendidas de que había que ayudar a la economía que estaba detenida, pero que había un momento donde había que volver a recoger velas y decir, no, señores, bueno, ya ahora sí hay una demanda, ya todo el mundo estamos trabajando, ya vamos a ver un acomodo, vamos a comenzar a subir tasas de interés. Eso es algo que se ha ido haciendo paulatinamente en Europa, en el Reino Unido, ya la Reserva Federal acaba de subir tasas de interés, pero se nos viene otro problema después de la pandemia, ¿verdad? Que tiene que ver con el señor Putin y todas las cosas que han pasado en el territorio ucraniano, pero principalmente es que estos países en particular son muy importantes en el caso de la definición de algunos precios de materias primas relevantes y entonces veníamos allá en aquellos momentos del petróleo, ¿se acuerdan? En la historia contada inicialmente de un petróleo, una oferta importante, una demanda importante de petróleo que se había caído, el petróleo seguía siendo, digamos, la producción seguía siendo la misma, pero nadie lo utilizaba, de un pronto a otro ya queríamos utilizarlo y entonces comienza el precio del petróleo a subir, a subir, a subir y a subir porque, ok, ya tenemos una nueva demanda, entonces vamos a obtener el precio adecuado. El tema es que cuando ingresa, inicia el conflicto armado, Rusia, como una de las potencias del mundo, es uno de los productores más grandes de petróleo del mundo y entonces las dudas que comienzan a nacer con el conflicto es, desde las sanciones que van a hacer los demás países, la posibilidad de que ese petróleo no llegue al mercado, la posibilidad que incluso en este caso invaden Ucrania, Ucrania es uno de los grandes productores de trigo, de, bueno, una cantidad importante de metales, que estos países en media guerra ya no sean proveedores de esos bienes y entonces comienza una especulación inmensa de subida de precios que hace que el problema que ya teníamos de subida de precios por el tema de la pandemia se aumente a niveles ya digamos bastante preocupantes para el mundo y digamos bastante preocupantes para el mundo porque hubo un momento en la primera o segunda semana del conflicto en donde el precio del petróleo subió de 90 dólares el barril a 130 en cuestión de dos días y entonces esa situación ya no se convierta en una ola pequeña por un medio temblor que sentimos en Japón, no, es un terremoto de no sé cuántos puntos con una ola que termina bañando a todo el universo casi porque termina siendo un tema ya no solamente regional sino que un tema global porque aquí claramente habrán países que se beneficiarán porque son productores de petróleo pero por lo menos en este sector de Centroamérica no tenemos ni media gota de petróleo por lo menos no podemos sacarla por una cuestión de ley y entonces dependemos de comprar el producto al precio que esté y eso inmediatamente se dirige al precio de la gasolina en este país y con todo lo que trae la ola expansiva que trae el costo de materias primas de combustible de transporte en los demás productos y claro obviamente esta situación termina siendo una ola ya un poquito más turbulenta ¿verdad? como como decían en en las costas del sur del país allá que después de 10 olitas después de 10 subidas viene una ola fuerte que había que pararse bien porque era peligroso ¿verdad? esa es la ola que viene ¿verdad? o por lo menos la ola que trae una situación tan compleja como un conflicto armado con países que están resolviendo ya como bien lo decíamos el tema de hoy no es la parte ideológica ni las razones ni si quién tiene razón o quién no tiene razón el tema es que en este momento el conflicto causa tantos efectos económicamente hablando que no deja de ser que deja de ser un problema de pocos y termina siendo un problema de todos y es efectivamente esa es la situación muy bien vamos a ir a un corte ya regresamos después de este espacio con el licenciado Bernan Mesenkin está haciendo hoy aquí en TV Sur Pérez Celedón este valioso aporte con respecto a lo que tiene que ver con la economía mundial con factores que la vienen afectando ya conocimos la pandemia vamos a entrar también a los efectos de la guerra que se podría esperar pero también me gustaría que en algún momento contextualicemos la economía algunas cosas que tienen que ver directamente con Costa Rica ya regresamos Hola soy Omar Morillo bienvenidos a Vida Dura Vida Dura impactantes historias de lucha y tenacidad del ser humano para superar situaciones extremas adicciones e injusticias sociales cuando se ha perdido la esperanza gracias gracias estamos de vuelta con el licenciado Bernan Mesen quien es especialista en el área financiera en temas de economía administrador de empresas y con quien hoy asumimos un tema que para muchos es desconocido porque pues nos movemos en conceptos y generalidades pero no necesariamente generamos conciencia en algunas de las implicaciones que tiene que ver todo el tema de la economía que al final rebota en el bolsillo de cada uno de nosotros con las decisiones de compra incluso ya lo vemos con el tema de la gasolina pero además una serie de consecuencias o secuelas que podrían venir en cadena es muy interesante desde el punto de vista del análisis no así desde el punto de vista de la realidad del dolor lo que está sucediendo pero todavía antes de irnos ahí me gustaría rescatar algunos temas con respecto a ese impacto de la pandemia en Costa Rica vamos a ver si pudiera planteártelo así dos años después todo esto que has venido planteando con respecto al impacto de una pandemia que cerró al mundo y que era inesperada ha generado consecuencias entonces dentro de esas consecuencias ¿qué podríamos para quienes no conocemos del tema de economía y que escuchamos una y otra versión ¿qué podríamos deducir como conclusión como impacto más fuerte del problema de la economía en Costa Rica ¿qué repercusiones tuvo? ¿fue un aumento en el desempleo por los negocios que tuvieron o sea ¿qué a nivel de cualquier ciudadano podríamos tomar como aprendizaje para decir esto fue lo que la pandemia ocasionó? porque recuerden que la pandemia es en los dos últimos años hay otros elementos que se vienen arrastrando en las economías de los países y no hagamos a la pandemia responsable de todo ¿verdad? que es como el elemento reciente como en evaluación del desempeño el acontecimiento reciente es el que le dice al evaluador si la persona hizo bien o mal no hay un historial pero en estos dos años sí contextualizando a pandemia ¿cuál fue el impacto o dónde se siente más en Costa Rica el impacto de la pandemia a nivel de la afectación económica? bueno aquí es importante que hay diferentes sectores que tienen afectaciones distintas y digamos porque uno en contexto global uno podría digamos ir desgranando algunos números después o en medio de pandemia y podría incluso aventurarse a decir mira nosotros tuvimos más bien algunos beneficios lo que pasa es que la realidad no es la misma para alguien por ejemplo que tiene un trabajo en el sector público que no tuvo ninguna afectación en la parte de despidos a alguien que trabaja en una empresa privada que la empresa tuvo que cerrar o tuvo que digamos o que los dueños tuvieron que cerrar la empresa porque el negocio ya no dio y entonces gente perdió su trabajo también tenemos mucho y en este país es algo que es un problema importante mucho trabajo digamos mucho trabajador independiente que no que digamos que depende del trabajo del día a día y que en los momentos de cierre total el tema fue terrible o sea hay gente que que no tuvo en una una solución inmediata para un problema que era inmediato porque ellos tienen digamos están viviendo al día después también obviamente tenemos industrias como la turística como la hotelera como los restaurantes y bares que tuvieron por lo menos el primer año con situaciones más que complicadas muchos muchos locales incluso o negocios que tuvieron que cerrar y algunos que sobrevivieron a pesar de restricciones vehiculares y sanitarias que en algunos momentos se pensaron absurdas ¿verdad? porque o sea la verdad es que la situación era muy difícil para mantener un negocio que podía abrir tal vez tres horas al día y entonces este tipo de afectaciones particulares han hecho que sí efectivamente hubo un incremento en el desempleo y eso sin considerar a la gente que no tiene trabajo formal que muy probablemente está entre los más afectados y es donde mucho uno lo siente incluso en el sentimiento global que tiene ahorita la gente previo al balotaje o a la segunda ronda de elecciones porque la situación estuvo muy dura para muchos sectores y obviamente esto no va a ser lo mismo en algunas regiones del país donde el desempleo ya por sí estaba bastante más marcado y que se agravó más porque qué sé yo si tenemos empresas que se dedican a la parte de agricultura y teníamos algunos problemas para sacar nuestros productos entonces también tenemos un problema de desempleo hubo oportunidades digamos en el país hubo oportunidades porque por los mismos cierres de pandemia por la misma situación que estaba pasando en Asia hubo empresas de zona franca que se trajeron su su actividad para Costa Rica Costa Rica tuvo algunos beneficios desde esa línea pero no todos trabajábamos en zona franca ¿verdad? y entonces claro algunos de estos sectores pueden contarnos una historia muy bonita de la pandemia porque la pandemia por esas mismas digamos distorsiones que estábamos hablando anteriormente hacen que hayan también ganadores del sector farmacéutico que tenía que producir esas vacunas tenían más demanda de su producto y tenían más posibilidad de que eso generara empleos para sus empresas pero nosotros tenemos un matiz muy amplio de gente que se trabaja desde la parte formal a la informal desde la agricultura a la industria en zona franca en zona en zona normal los MIPIMES o las empresas pequeñas tenían un panorama un poco más difícil y bueno y todas las empresas en particular porque en el cierre total de la pandemia había que hacer ajustes y dentro de los ajustes podría ser voy a tener que despedir tantas personas o voy a tener que decirles trabajen medio tiempo si quieren mantener el trabajo porque yo no tengo cómo mantenerles ingresos porque no tengo ingresos y eso efectivamente creo que fue el efecto más importante de que hubo un ajuste importante incluso en la en la bueno en el modo de vida de la gente por todas las razones explicadas hay un tema por ahí importante y es digamos el acomodo financiero que las familias tuvieron que que hacer lo que decías o sea fue algo tan inesperado que gente de la informalidad pues era su única actividad y esto llevó a que se afectaran los ingresos ahora hubo un momento donde por ejemplo la banca fue flexible y solidarizó un poco en los primeros meses para el tema de las cuotas y para el tema hasta de un periodo de gracia pero ahí había un retorno a la normalidad desde las finanzas públicas cuando en la realidad laboral de muchas personas tal vez no tenían el empleo o la capacidad el poder adquisitivo para seguir haciendo un préstamo ¿qué ha pasado con esto? se siguió alineando la banca algunas políticas financieras de digamos desde un punto de vista solidario entendiendo que no es una intención de morosidad voluntaria sino que son condiciones de acceso o a la capacidad de pago ¿qué ha pasado ahí? ¿o se ha afectado tanta gente que hoy tal vez no tiene cómo pagar la casa y siguen los bancos actuando como tendrían que actuar bajo un principio de ley o no conozco pero ¿qué hay de eso o qué podría esperarse? Mira que ha sido difícil porque desde las instituciones financieras siempre se ha regido bajo un bajo un marco obviamente de que son empresas que tienen que dar utilidades y es difícil digamos un concepto de buscar digamos un acomodo tan exactamente no estamos en esa por lo menos uno quisiera por lo menos que los bancos del estado tuvieran una posición un poquito más agresiva en cuanto a hacer un balance y no pensar solamente en los números hay incluso una crítica muchísimo más grande de es como el usuario final todos nosotros como consumidores no tenemos la educación financiera suficiente para mantener una responsabilidad con respecto al manejo de las deudas pero es una tarea que es corresponsabilidad también de los bancos así yo eso siempre lo he repetido muchas veces porque de alguna manera el banco gana o tiene sus utilidades dependiendo de tener un buen cliente y un buen cliente no significa alguien que no pueda pagarme no significa alguien que me entregue su casa porque los bancos no están para recoger casas de eso no se trata verdad o sea el concepto el concepto financiero real es ser un buen socio y el banco como buen socio debería incluso educar a su cliente para que no caiga en niveles donde no se puede hacer o que le preste tanto que ya no pueda pagarlo verdad claro obviamente estamos hablando de una época de pandemia donde con un análisis más amplio uno tiene claro de que no es una irresponsabilidad de la persona no pagar es que no puede o sea no no hay posibilidad si usted de un pronto le dijeron no tiene cómo poder hacer su trabajo normal y en ese nivel de riesgo el banco tendría que tener claridad de que si usted insiste en cobrar algo que no puede pagar de lo que va a pasar es que van a perder los dos que ni siquiera va a poder vender porque no habría quien los compre como y si usted recoge todos los activos que están en deudas va a terminar cayendo los precios de los activos entonces su garantía vale menos y bueno al final es un problema de los mismos exactamente por eso te decía el concepto tiene que ser más bien yo banco tengo que ser socio de ese cliente mío no se ha dado un paso hacia eso todavía porque es muy difícil porque creo que me parece que un poco tiene que ver con hay muchas regulaciones de riesgo desde internacionales que hacen que usted tenga que mantener algunos niveles de digamos de números y en cuanto a morosidad y en cuanto al tema de cómo conformar las carteras de crédito para que la empresa sea sostenible verdad los bancos también tienen que ser sostenibles porque si no entonces hay indicadores internacionales para eso también exactamente y entonces su jefe aprueba ese tipo de medidas y le exige a los bancos ciertas regulaciones y eso también termina cayendo en cómo te califican como como deudor y entonces tenemos una enorme lista de personas con deudas en morosidad sin posibilidad de pagar y con una cantidad importante de procesos de cobro judicial de de cuestas impagas de de morosidades que no se van a poder cobrar cosas de ese tipo que de alguna manera hay que buscar la forma de ir saneando y como le decía muy probablemente desde las desde cómo yo le presto al público en general la plata y a qué nivel o hasta qué límite y también cómo le explico al usuario que es una deuda buena y que es una deuda mala y decirle con mucho con mucho digamos tal vez cariño señor usted no debería endeudarse más o usted no debería endeudarse más señora porque si no sería un problema para todos incluso para mí aunque sea un negocio en principio colocar el crédito al final no es negocio que la gente no te pueda pagar muy bien un gran reto ahí no que va a ver de la educación es una políticas estatales es un es un tema muy 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 complejo porque obviamente cada quien de su trinchera y por supuesto que los administradores de los bancos los las gerencias y las juntas directivas de los bancos tienen que dar resultados y tienen que cubrir los riesgos porque los dineros no son del banco los dineros son de los ahorristas de la gente que está depositando ahí y es que la gente tiene que entender también esa dinámica de que al final cuando yo solicito un préstamo en el banco X alguien invirtió en el banco X o puso dinero en ese banco para que me lo puedan prestar y entonces hay que hacer un balance como un buen administrador para procurar sí buscar el desarrollo de los clientes pero sin perjudicar a los otros clientes que están invirtiendo en el banco bien vamos a ir a un corte y regresamos con el licenciado Mesén con esta importante temática que ha accedido hoy a compartir aquí en TV Sur Pérez Celedón en este espacio tema de actualidad y que tanto fortalece los criterios hasta la toma de decisiones de todos como ciudadanos en el control del gasto y en otras implicaciones que ha tenido todo el impacto en la economía de los fenómenos que se están viviendo a nivel mundial ya regresamos hay libros por millón que no está pero el que nos gusta es Super Libro Super Libro revive con Luis Anita y Tuercas las historias más impactantes de la Biblia desde el punto de vista de los niños quiero jugar quiero Anita no estuve esperando todo el que alcanzó pero hay algo que es muy importante debes creerse sin vacilar para que te gracias estamos de vuelta con el licenciado Bernan Nesen con quien hoy compartimos algunos de los muchos temas que surgen a partir del tema de la economía y los impactos en este en este último segmento hay dos dos temas que quisiera abordar uno es ya hablamos del tema del petróleo generalmente cuando hablamos de este cuando hablamos digamos de aplicaciones a nivel mundial lo primero que escuchamos los ciudadanos que no conocemos de estas situaciones de la economía lo que decías ahorita incluso de Rusia como productor o lo que sucede con Ucrania es petróleo es como el denominador que muchas veces ha sido el común y es como lo que escuchamos entonces sube la gasolina y todo lo que está detrás de eso pero además de esto que más podríamos esperar antes de ir a ese otro gran tema que sé que va a ser de interés para todos que más podríamos esperar si pudiéramos identificar algunas posibles consecuencias de este conflicto que parece que no da marcha atrás bueno primero que todo con el conflicto de Rusia se utilizó una nueva arma y la nueva arma que han utilizado los aliados de la OTAN ha sido las armas económicas todas las sanciones que han impuesto a Rusia de alguna manera a pesar de que uno dice bueno es que esto afecta a los rusos ¿verdad? el tema es que todas las sanciones igual como la ola del petróleo terminan cayendo por acá primero porque todo porque vamos a ver Rusia tiene un control de productor no solamente de petróleo sino de gas natural para toda Europa es uno de los proveedores más importantes de gas natural y de petróleo para toda Europa y entonces si la ola inflacionaria o la subida de precios que va a afectar mucho en Europa termina digamos alargándose eso significa que muy probablemente la economía europea vaya a tener un problema de recesión y eso quiere decir que la economía no crezca por lo menos uno o dos trimestres seguidos y nosotros igual como país digamos que lucha por vender su turismo o sus espacios de embarcimiento recibimos muchos europeos de vacaciones y entonces resulta que si vamos a tener una economía que va a tener problemas pueblos que van a tener problemas económicos su última opción va a estar va a ser montarse en un avión y andar visitando y ya vemos una muy clara que algunas veces entonces tenemos tenemos otra vez digamos otra vez una bolita ahí que viene y dice bueno ya yo iba a irme de vacaciones para Costa Rica o para México y ya no voy a ir porque ahorita tengo que ver cómo pago el gas que me subió 50% tengo que ver cómo cómo hago para para mantener digamos los costos de la gasolina porque me incrementaron un porcentaje muy importante y los costos de los productos muy probablemente alimenticios también van a subir porque mucho de lo que viene qué sé yo el trigo tiene un impacto importante porque Ucrania es un productor importante entonces hasta el precio del pan me va a subir pensando digamos en algo normal en las mesas del mundo ¿verdad? pero principalmente las europeas ¿verdad? y entonces tenemos digamos allá no tienen tanta tortilla como nosotros a veces allá tienen algún problema con ese tema pero no o sea ya sin sin salir de la línea explicativa obviamente la posibilidad de que una región del mundo tan importante que demanda muchos de los productos nuestros tengan un problema económico similar al tiempo de pandemia donde no teníamos tanto ingreso o en este caso si tenemos digamos el mismo ingreso económico pero tenemos los precios más caros entonces no nos van a sobrar tantos euros para poder viajar ya tenemos un efecto directo a Costa Rica y a la región oportunidades que causan la pandemia se han visto en los países productores de petróleo de América Colombia México Venezuela se benefician del problema ruso y pueden ser que tengan ingresos importantes para la economía local que pueden permear Costa Rica no tiene esa situación tenemos dependemos de ese movimiento el precio para definir nuestro precio de la gasolina que aquí ni siquiera refinamos la gasolina o sea la compramos ya hecha y entonces vamos a tener que ir a comprar al precio que se muevan dependiendo de que el conflicto sea grave o no entonces uno comienza a desgranar problemas de este tipo y entonces qué sé yo vimos afectaciones en temas de commodities de digamos de materias primas principalmente en algunos minerales y estos minerales son partes o componentes para producir electrodomésticos televisores teléfonos cosas de este tipo y entonces qué vamos a tener nosotros países dependientes de todos estos productos muy probablemente escasez o incremento en los precios otra vez otra olita ahí que se nos viene se nos viene no necesariamente por el petróleo sino porque las materias primas están causando problemas tengo varios amigos y muy probablemente gente de San Isidro que nos pueda ver que son productores por ejemplo de pollo y huevo y resulta que la materia prima para el alimento de los pollos está más cara por el efecto de la pandemia por el efecto del conflicto armado y entonces tenemos un incremento en los precios del huevo y el pollo que no tienen que ver no solamente por el tema de la gasolina sino porque el alimento propiamente para producir eso nos está saliendo más caro y así comienza uno a sumar razones consecuencias y productos que van subiendo y uno dice bueno que ya esto si amerita de alguna manera un reajuste nuevamente en nuestro presupuesto personal para decir que cómo voy a enfrentar esto cuáles van a ser las prioridades la prioridad muy probablemente va a ser utilizar menos el vehículo muy probablemente va a ser antes me comía dos cartones de huevo ahora voy a comer uno y medio o no sé o voy a comer más pollo o menos pollo o más pescado o más pescado o sea ese tipo de cosas son las digamos las dinámicas que se enfrentan en este momento porque este momento no deja de ser una situación de incertidumbre tan grande pero con un impacto directo en los precios que no tiene duda muy bien como último tema en este en este compensatorio que hoy tenemos con el licenciado Mesén quiero este hacer eco de algo que está viviendo Costa Rica vamos a ver y lo que me gusta es que desde una propuesta apolítica que es importante porque por el contrario todo se parcializaría si estuviéramos hablando con un representante de un partido político los que no conocemos de economía los que no conocemos de muchas cosas que suceden en una empresa llamada gobierno en un sistema llamado país nos movemos pues por lo que escuchamos y este que la inflación que la devaluación que el poder adquisitivo que la empleabilidad y mucho de lo que hoy también se habla a nivel de propuestas políticas pero me gustaría escuchar de parte de un experto ¿cómo valoras hoy antes de otra otra pregunta que saldrá a continuación ¿cómo valoras hoy la realidad financiera de Costa Rica? hace unos días escuchaba al presidente Alvarado decir que él está dejando la casa en orden y que ha hecho esfuerzos cuando yo quiero buscar detrás de eso cualquier sesgo político o personal desde tu perspectiva ¿cómo está Costa Rica en la estabilidad económica? o sea ¿qué hay? ¿dónde estamos hoy? porque también quisiera enlazar de una vez a la pregunta que sería ya la última parte de este espacio estamos a las puertas de una elección y pues nos movemos al ritmo de muchas cosas y hasta las superficialidades más increíbles que hoy hemos visto en las propuestas de campaña política sabemos cómo son las campañas pero en lo personal creo que lamentablemente hemos llegado a niveles sumamente bajos hacia la percepción popular para alimentar la decisión de voto partiendo de las cosas de un nivel moral muy bajo en general pero desde el punto de vista de la economía los que no sabemos de esto y la persona que está en su casa que tiene que dar un voto necesita tener una orientación pero no sabemos de esto o sea dependemos de otros que nos expliquen primero ¿cuál es tu diagnóstico de Costa Rica como país? segundo ¿cómo trasladar todo esto a una decisión de voto que es lo que se podría informar a un ciudadano con respecto al manejo porque si vos me decís voy a ir a vivir a la casa del vecino y yo sé que el señor es un gastón probablemente yo tenga que pagar la luz pero si el señor ahorra probablemente la cuota que yo pague como pago parcial de la luz va a ser más baja esa dinámica tan sencilla o tan infantil podríamos decir es la que algunas veces no entendemos como ciudadanos porque se habla de mucho pero son temas muy puntuales donde la gente necesita tener conocimientos para entender la parte económica primero ¿cuál es tu diagnóstico? y segundo ¿qué se debe tomar en cuenta? ¿y cómo ves esa realidad futura de Costa Rica con respecto a todo el entorno? porque necesitamos saber qué es lo que nos dicen y cómo poder entender perfecto bueno y le agradezco mucho la pregunta porque en estas épocas generalmente sí bueno bien hacía la referencia con respecto a que el presidente Alvarado hizo la declaración de que él dejaba la casa digamos de alguna manera acomodada ¿verdad? y desde la visión técnica en mi trabajo como agente de bolsa nos toca valorar los títulos de Costa Rica entonces digamos hay que valorar hay que hacerle el examen a Costa Rica diariamente para determinar un precio de su deuda entonces digamos que nuestra visión es muy técnica y podría uno refrendar o digamos o castigar un poco la declaración de ese presidente que obviamente tiene su camisa puesta porque él es el que digamos el que lideró el barco y tiene que dar su versión de cómo cree él que lo lideró aquí y iniciando y siendo justo con el análisis el inicio del gobierno del señor Alvarado tiene que ver con un problema fiscal muy grande que viene o venía o ha venido marcado por décadas de malas decisiones con respecto al manejo fiscal o sea y aquí no hay que hacer digamos mucha matemática gastamos más de lo que de lo que generamos y entonces va a llegar un momento que como un hogar llega un momento en donde usted lo que hacía es que ganaba 100 y gastaba 110 entonces tiene que ir a buscar una tarjeta de crédito para pagar ese 10 restante la tarjeta de crédito viene con intereses y cuando se dio cuenta ya no vendía no vendía 110 sino que tiene que pagar 115 y sigue ganando solo 100 y eso por años de años termina siendo un problema muy difícil de cortar además porque está exactamente un montón de organismos internacionales a las legalidades las decisiones las promesas de campaña que son quizás idealistas llegan y no se pueden concretar porque entramos a la burocracia estatal a un aparato gigantesco entonces como que la pelota la han pasado no sé si es un tema político o de competencias técnicas creo que es ambos creo que es ambos primero que todo porque muchas de las competencias técnicas tal vez se conocen pero que la parte política no deja hacer los cambios que se tienen que hacer y decimos que siendo juntos con la historia el hecho de que se aprobara la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y por su consiguiente algunos impuestos y algunas leyes de ajuste fiscal y algunas leyes de control han hecho que los números del 2018 ahora estén mejores ¿verdad? y estamos hablando de los números y yo siempre que cuando hablo de explicaciones técnicas le aclaro a la gente cuando la gente cuando yo digo la economía está mejor no nos vayamos a nuestra economía personal porque obviamente no va a estar mejor en la mayoría de los casos como ahora lo explicamos que hay diferentes sectores con diferentes realidades y además hay diferentes personas con diferentes realidades entonces una cosa es las finanzas públicas y otra cosa es la realidad en mi economía ¿verdad? eso es para hacerle la diferencia porque ellos me dicen bueno ¿de cuál economía estás hablando? ¿verdad? la realidad es que antes debíamos un monto y hemos hecho ajustes para ir disminuyendo la deuda y están haciendo ajustes para mí para no aumentar el gasto o sea si ves si ves logros en la gestión del esa parte no solamente es un análisis personal sino que es una es una realización que se ha dado por parte de las calificadoras y por parte incluso ahora que el fondo monetario está girándonos un préstamo el fondo monetario no es no es un igual no es una es una institución de bien social ellos tienen que procurar que si usted le da le da préstamo préstamo a un país el país haga los cambios suficientes para procurar que después le puedan pagar o sea eso es algo completamente cierto lo mismo que hace el banco cuando te hace el estudio de crédito exactamente exactamente y entonces te va a decir mira tenés que ajustarte no tenés que agarrar toda la plata y gastarla en cosas que no son necesarias o mira estás haciendo no sé todos los años te vas para para Disney y a pasear y no tenés plata para pasear a Disney o sea no vayas a pasear a Disney cosas de ese tipo ¿verdad? lo que sí hay una deuda muy importante con respecto a cómo esa información o cómo esos cambios se puedan ver palpados en el de a pie y por eso es que yo decía que una cosa es ok los números económicos del país están bien pero la gente hay una desigualdad cada vez más grande en cuanto a ingresos hay menos oportunidad de trabajo para muchos que no se traslada si hay estabilidad ahí exactamente sin embargo esos cambios que se dieron eran necesarios ¿por qué? porque si no se daba esa estabilidad lo que podíamos tener eran impuestos más grandes que tienen que ver con devaluaciones muy importantes del tipo cambio digamos que se nos dispara el precio del dólar y aquí la gente termina ¿verdad? con un problema muy grande o inflaciones que estamos viendo en otros países de Latinoamérica inmensas qué sé yo poner ejemplos como el de Venezuela o el de Argentina en donde su colón o su peso de un punto a otro no cuesta nada o cuesta menos que nada y entonces usted podría estar muy feliz ganando dinero en su trabajo y todo pero lo que gana no le alcanza para comprar nada entonces al final un poco limpiar la casa como dijo el presidente era necesario porque si no venían impuestos más grandes que son la inflación o el tipo cambio que eso destruye la riqueza de todos por igual del rico del pobre y del más pobre es peor porque cuando tenemos gente muy 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 en estado de pobreza inflaciones inmensas o subidas del tipo cambio hacen que usted no tenga posibilidad de salir adelante casi que nunca quiere decir eso que los ajustes que se hablan o lo que significa esta casa en orden es quizás no el gran mérito por otras decisiones en economía o otro tipo de acciones sino que era lo mínimo necesario que se tenía que hacer para generar alguna estabilidad que no generara estos riesgos como decir de la inflación si esa parte digamos que en esa en esa parte le vamos a dar un check positivo lo que no pasó lo que no pasó en este en esta en esta en esta en este tiempo de gobierno ha sido una una reseña de buscar la reactivación económica que todo el mundo está esperando y uno podría decir bueno que estuvo pandemia por medio y todo pero el tema es que hay oportunidades de marcar la cancha de tomar el timón y decir vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro no pasó no pasó y no pasó o sea hay que ser también digamos en la justicia de dar un beneficio en la otra claramente no pasó y aquí podríamos estar buscando justificaciones dependiendo de cuál será el partido que yo represente yo podría decir digamos desde el gobierno que es que el sistema está atrapado por la burocracia y entonces los cambios no se pueden hacer porque se necesita que los diputados hagan cambios los diputados van a decir que no hubo guía los mandos medios de las instituciones públicas van a decir que ellos tienen derecho a todo lo que tienen y no importa el resto y así vamos a ir viendo razones y justificaciones de un problema que tiene tal vez una amplitud digamos una magnitud más grande tiene que ver con la manera que está estructurado el sistema de estado nuestro y como vemos que muchas de estas cosas son insostenibles si uno de las dos cosas no funciona o queremos ser un país donde el estado sea supremamente grande y se encargue de todo pero tendríamos que tener una población completamente convencida de pagar impuestos algo que no es constante en Latinoamérica y o reducir el restado algo muy muy pequeño y irnos a la parte digamos liberal completa y quitar muchos de los beneficios y quitar los impuestos pero también quitar las ayudas sociales y un poco de sistemas que han de alguna manera engordado el estado y que hace que tengamos que tomar una decisión ya sea para un lado o para otro pero en Costa Rica hemos estado siempre como en el medio y cada vez que llegamos al gobierno ni asumimos la responsabilidad de hacer la reducción pero tampoco asumimos la responsabilidad de decirle al pueblo señores para tener el sistema de gobierno que tenemos el sistema social que tenemos el sistema de salud que tenemos hay que pagar todos y obviamente aquí van a salir desde sus trincheras cada quien diciendo yo ya pago y aquel no paga o yo pago de más y aquel no está pagando o si quieren que yo pague tanto entonces yo no puedo emplear tanta gente y vas a entender que claramente el sistema por sí mismo no funciona sin una dirección por lo menos por lo menos de población diciendo quiero esto o quiero esto y creo que lo que ha pasado es que por muchos años no se le ha puesto al pueblo a escoger simplemente se le ha prometido y prometido cosas y no le han dicho cómo podemos llegar a cumplir esas promesas o cómo queremos cumplir estas otras o sea yo puedo decirle al pueblo mira yo no quiero más impuestos no voy a poner más impuestos pero después tengo que decirles bueno como no puse más impuestos tengo que quitar esto 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 y esto y asumir esa responsabilidad y que el pueblo esté de acuerdo pero muy probablemente como estamos viendo muchas de las promesas o de las propuestas suenan muy bien al oído pero no tienen ningún contexto debajo que después llegan a cumplir con esa promesa obviamente licenciado nos vamos con esto muy puntual pero creo que incluso ya nos diste la respuesta a la segunda pregunta pero me gustaría quedar con esta con este este conocimiento de parte de un experto y de manera muy puntual sé que es un tema que podría tardar horas pero y qué con la campaña qué debería hacer un ciudadano hoy qué debería cuestionar desde el punto de vista de la economía para buscar que quien nos gobierne nos dé mejores oportunidades en el caso de Costa Rica bueno primero que todo efectivamente a mí me agrada contestar este tipo de preguntas por como no me pongo camisa entonces me gusta digamos tratar de contextualizar y primero que todo porque es muy importante ante el la la obligación como costarricenses de ir a votar de tener por lo menos claro cuál es el tipo de candidato que me representa a mí y eso yo creo que eso es lo primero desgraciadamente y yo creo que vos lo planteabas muy bien hace un rato hemos visto en estos últimos días más dimis y diretes y sacadas de trapos sucios que propuestas tal vez porque el empeño en este momento es conseguir votos para ganar o sea eso obviamente es la posición creo que un poco creo que las segundas rondas nos están demostrando de alguna manera un sinsentido y eso es algo difícil pero que también nos está obligando a revisarnos nosotros mismos en nuestra propia formación como democracia porque que el hecho que las personas no sé cuatro de cada diez personas no vayan a votar es ya de por sí un grave grave síntoma porque yo puedo estar decepcionado a los políticos pero yo no yo tengo que tomar mi responsabilidad como votante y tengo que ir a escoger o a decir cuál es mi posición si no la digo pasa lo que está pasando en este momento que es que ahorita están viendo a ver cómo pellizcan votos para ganar y no necesariamente están decidiendo cuál es el rumbo que queremos enfrentar a bueno digamos para cerrar con una buena noticia por lo menos desde el sector internacional una vez que se escogieron a los dos candidatos que están en el balotaje no hubo ninguna afectación digamos de riesgo país a los dos los consideran bien ¿verdad? o sea ponerlos en en contexto para la gente que nos está viendo no hay ningún ningún señalamiento contra uno o contra otro digamos para en eso están empatados para ponerlo así me preocupa mucho sí que la decisión de la gente vaya más por la línea de lo que me gusta lo que me escucha lo que me está sonando bien al oído y no realmente quién nos puede ayudar en resolver ver algunos problemas francamente pienso que los dos son muy similares en capacidades a pesar de de las formaciones de unos y otros y también pienso que al final las las posiciones esas de de si hay equipo no hay equipo a pesar de que don José María ha insistido mucho con el tema se ha demostrado que realmente lo que se necesita es la capacidad como para poder unir fuerzas políticas en torno a alguna decisión me parece también que ideológicamente son muy similares a pesar de que se tiran trapos sucios todos los días son muy similares en concepto eso de alguna manera sin ser pesimista me parece que va a retrasar un poco la discusión que estaba yo hablando hace un rato o sea no estamos discutiendo realmente un cambio radical o sea si el señor Chávez está proponiendo ir a contra las pensiones de lujo pues muy probablemente eso le va a sonar bien a la gente si lo quita pues si lo logra que cambie va a ser bien porque tal vez es injusto pero no va a resolver el problema el problema va más por el término de cuál es el estado que queremos y si estamos dispuestos a pagar ese costo y el pagar ese costo es o estamos dispuestos a realmente pagar impuestos y tener ese estado grande o vamos a hacer una reducción y eso implica buscarle acomodo a ese sector público en otras industrias en el sector privado y bajar la carga impositiva y tirarnos por esa línea cuando tengamos esa respuesta muy probablemente cuando busquemos un planteamiento así muy probablemente tengamos un cambio radical en la parte política mientras tanto si hay que buscar respuestas con respecto a cómo después del acomodo que se dio en la parte fiscal cómo vamos a conseguir empleo la gente que no tiene empleo cómo vamos a enfrentar el mundo interconectado que tenemos los shocks estos que tenemos tan grandes y mundiales de económicos cómo vamos a estar preparados como país y después de que veamos eso pues podemos ir a escoger cualquiera de los dos candidatos digamos con algún nivel de por lo menos de compromiso con nuestra con nuestro ser y decir este señor me representa no porque sea esto o lo otro haya hecho esto o lo otro sino porque lo los sus ideas en la parte económica se acercan más a lo que yo pienso a lo que yo pienso justo y eso creo que sería el consejo por lo menos para enfrentarse con ese espejo el 3 de abril y decir me toca es este ¿verdad? Muy bien maravilloso nos has devuelto con información una respuesta a la inquietud de lo que podría plantearse un ciudadano desde lo general desde la perspectiva de estabilidad país has dado una buena noticia de que no hay señalamientos o cuestionamientos serios que comprometan digamos en esas áreas la imagen del país o lo que puede suceder en un país donde organismos internacionales pudieran visualizar a alguien que pudiera llegar realmente y comprometer más allá eso es muy valioso y por otro lado devolviste una responsabilidad al ciudadano es mi compromiso también de pagar impuestos cuando quiero también mejores servicios pero hay un gran aprendizaje y una gran conciencia que tenemos que tener claro los ciudadanos porque estamos también queriendo pues tener acceso a muchas cosas pero por ahí generalmente le consultamos al abogado si el traspaso en la escritura puede darse por un monto inferior porque así van con facturas y facturas decían hace hace unos años con facturas y facturas es un tema de equilibrio es un tema de todos pero bueno muchísimas gracias ha sido un gusto compartir hoy en este gran espacio que nos ha dado tanta conciencia incluso a nivel de la información pero también en la puerta de una elección tan importante como es la elección del presidente de la república en costa rica que ya llegando el 3 de abril tendremos presidente y pues ir todos por la misma línea ojalá bajo ese consenso país y se superen algunas diferencias que están siendo ahí marcadas ojalá de manera temporal en la campaña política muchas gracias licenciado un gusto y gracias a todos ustedes que han estado hoy con nosotros aquí en TV Sur Pérez Celedón en su espacio temas de actualidad muchas gracias buenas